Hola, soy el Dr. José Ortiz, especialista en neurología, y en breves minutos hablaremos acerca de 5 cosas que no es el antígeno prostático. No es una enfermedad, es una sustancia que produce el cuerpo de forma natural, nos ayuda como un indicador y nos puede orientar o señalar que hay una enfermedad de fondo, como en este caso nos sirve para detectar el cáncer de próstata, pero no es una enfermedad en sí. No es un sustituto del tacto rectal. Si bien es verdad que con la llegada del estudio de antígeno prostático en sangre se ha disminuido el número de tactos rectales que se realiza, al contrario de sustituirlo, lo complementa, siendo una parte integral en el camino al diagnóstico del cáncer de próstata y aún se realiza muy frecuentemente. No es un indicador de cirugía. No se debe realizar una cirugía de próstata solo porque el antígeno esté elevado. Como mencionamos anteriormente, el antígeno prostático no es una enfermedad, es un indicador. Si el antígeno está elevado, hay que hacer otros análisis, inclusive una biopsia, descartar que no haya cáncer y si fuese necesario entonces, realizar una cirugía. No es un sustituto de la biopsia de próstata. Actualmente la biopsia prostática es el único método comprobado científicamente que nos da el diagnóstico de cáncer en la próstata. El antígeno prostático no da un diagnóstico a menos que esté 20 veces por encima de su valor normal. No es un estudio infalible. El antígeno prostático puede dar resultados falsos y además no es exclusivo del cáncer de próstata. Puede elevarse con otras enfermedades. Incluso puede elevarse sin que haya cáncer o no elevarse cuando sí lo hay. Si te gustaría conocer más de este tema o algún otro relacionado a la salud durológica, déjalo saber en tus comentarios. Te invito a que nos sigas en redes, a que te suscribas y que compartas este video.